Géminis, la carta del loco dice, tú como que estás buscando una aventura, un romance, vivir algo completamente distinto. Los geminianos pueden estar hasta un poquito como fastidiados, estancados con las relaciones y van a estar como picaflor mirando hacia los lados a ver qué pasa por allí. Para Géminis, la carta del mundo también habla de buscar cambios de 180 grados en las relaciones no solamente amorosas y sociales, sino que quieren cambiar de trabajo, hacer algo distinto. Te voy a decir que los próximos 21 días, si eres del signo de Géminis, vas a estar como tratando de enviar currículum, tratando de buscar que otras personas te enseñen un nuevo oficio y eso da buenos resultados. Pero ten paciencia porque para que lo concretes tendrás que esperar básicamente al año nuevo. Es decir, a partir de enero es donde tú vas a dar estos primeros pasos para poder avanzar en cada una de las situaciones que quieres hacer de cambios que por lo visto la vida te va a regalar.